La Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación La Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Este territorio amado no nos llevará a la guerra Porque pensaba Inglaterra que por ella fue usurpado Este territorio amado no nos llevará a la guerra Porque pensaba Inglaterra que por ella fue usurpado Mientras Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Mientras Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Mientras Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Lucharemos con porfía por la Guayana es de Kiva Mientras Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Mientras Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan Que la Guayana es de Kiva pertenece a Venezuela Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan Que la Guayana es de Kiva pertenece a Venezuela Mientras Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Mientras Venezuela viva y tocado que en el pecho la sangre del corazón Nuestra Guayana es de Kiva con razón y por derecho pertenece a la nación Gracias.